mira mucha gente mucha gente en redes sociales entiende que quizás uno hace o dice las cosas porque sí o por el simple hecho de buscar o atrapar y no no es así hay muchas cosas y yo soy creyente de esto de que detrás de cada rumor hay una verdad y detrás de cada verdad en algún momento existieron rumores entiende porque es una cadena es una es un es un símbolo del infinito la verdad está en el centro pero en la curvatura están los rumores de lo que lleva hasta el centro y se repite es un ciclo digo esto porque en puerto rico hay muchísimas teorías de lo que sucedió en las proximidades del concierto de anuel de estos individuos que fueron apresados con alma larga todo lo demás y la gente entenderá bueno y por qué que esto que aquello hay muchas cosas que pasan en el entorno de los artistas y la gente no lo dice no lo quiere decir porque quizás tienen algún tipo de tiene que brindarle pleitesía a alguien y muchas veces ellos mismos los equipos de trabajo no permiten de que esas informaciones salgan para querer ocultar el panorama me entiende si tú sabes que los equipos de trabajo meten mucha mano en el mismo molusco en uno de sus comentarios contra nos lo dijo que él le tapó muchas noticias le tapó muchas informaciones anual se hizo el loco se hizo el loco le llegaban informaciones y así el loco de que para no papi espérate que son para mí o que por aquí y realmente aunque él trató de cuidarlo no fue lo propio porque él ejerce una obligación social que es de comunicar es decir las cosas como son en puerto rico ahora mismo hay una lluvia de rumores en torno a esto ayer hicimos una hicimos un contenido donde se decía que los sospechosos supuestamente también están involucrados a este coro de 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 la falde que por aquí y hoy nueva vez sale esta información que nos la hacen llegar desde puerto rico y que usted está leyendo ahí que dice lo siguiente con eso escucha lo que dice aquí vamos a ver escucha lo que dice aquí guachimán mi querido guachimán hoy aquí concierto de anuel duró hasta el amanecer conejo porque no podía salir del caserío ok oye y aquí aparente y alegadamente anuel doble a no podía salir del caserío debido a un problema que se tomó toda la madrugada en ser resuelto jajai mamacita escuchan sí o paréntesis paréntesis para decir algo mío anuel en el concierto canto dos veces o sea primero tuvo una intervención y después volvió a las dos de la madrugada y luego subió de nuevo a las seis de la madrugada a lo que se resolvía yo no sé lo que pasaba sólo que tú usted está leyendo ahí lo que dice esto aquí según esta información que llega y que se está también dando en el entorno de las situaciones que ya usted conoce por esta razón era que lucía nervioso y ansioso dice aquí inclusive habían fuertes amenazas de que iban a entrar al caserío a buscarlo fuerte está fuerte ahí no lo estoy inventando yo sólo dice ahí ese rumor que usted está viendo ahí esa información ahí aparente alegadamente algo sucedió en la madrugada donde lo hacían responsable hoy de el arresto de cinco prófugos federales que estuvieron en la fiesta de residencial monte atillo prófugos federales un hombre que acaba bueno de recuperar su libertad hace un tiempo ya oye prófugos federales pero pero no pero 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 que por el contexto que no que él sea prófugo sino de que había gente que eran prófugas federales y que había un problema había una situación una situación para que usted lo entiende en inglés de que al parecer se tomó toda la noche en poder ser resuelto negociando parece que no sé los federales estaban durmiendo no que ya en el teléfono a esa hora se levantan a las cinco de la mañana evento esta llamada sí y arrancan para allá y arrancan para lo que pasa sabes que lo que pasa que lo que estos son parte de los rumores ayer de información también de otra situación de la que agarra y ataña en el primer contenido de la secuencia de estos vídeos decía yo que había que poner claro el contexto si estos panas eran parte de algún tipo de seguridad privada de los panaderos lo que sea para cuidarlo a él porque obviamente debió existir una seguridad para cuidarlo a él para no estar ahí en ese caserío montatillo 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 debió tener permiso de parte de esos tigres duros de puerto rico sí porque yo dije en la secuencia de que porque él no lo ha sido en torres sabanas que es supuestamente su casa está debaratado entiende sí o un ejemplo o cerca porque acuérdate de que se le sacó en cara en una tiradera de que lee de la calle de atrás ok tú sabes que él no es de ahí específicamente porque no lo hizo en su demarcación ahora vi mucha gente hablando mierda aquí en comentarios que no que ustedes hablan disparate que la falcuidad anuel que esas son los que lo protege pero 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 entonces está bien pueden protegerlo pero que queremos también llegar a un punto de aclarar la situación de que sí o no es porque yo lo están cuidando o que lo que no se lo quieren a no él tiene problemas en las calles reales en puerto rico señores a mí me tiran por dm gente de puerto rico diciéndome eso está bien caliente allá él está caliente 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 como un tizón ahora en el segundo fiche así con eso se jugó la faja eso eso te quería que como es tú sabiendo que tú tienes tanto problema tú vas a asistir a ese lugar mira yo no voy ni de relajo porque si tú me dices me escúchame si tú me dice que quizá va a haber un problema trompada o cualquier cosa pero ya se puede hablar de que puede haber heridos de los que están ahí los fanáticos y todo eso tú entiendes hay que pensar hay que pensar en los demás señores también ponen en riesgo los fanáticos estos son temas que mucha gente en puerto rico entenderá mira que esto que aquello son informaciones que en su debido proceso y momento también yo entiendo que van a salir a luz porque los federales van a hacer su trabajo y van a investigar qué hacían esos tigres en ese exactamente si ahora vamos a ver si eran o no eran claro que si yo le digo quienes suministran esta información son gente de puerto rico de allá mismo son gente de pr son la gente de ustedes de los puertorriqueños que están allá que están allá que seguro le mandan esas informaciones algunos medios de puerto rico y no se atreven a decirlo porque también caminan y transitan en puerto rico ahora cobra mucho sentido lo que dijo el duende malvado en una historia de que préstale un caserío a ese muchacho para que pueda andar tranquilo por ahí alcángel sabía que no le iba a montar un pari por eso dijo eso yo también yo sí sí porque que esa gente saben todo a puerto rico es del tamaño santiago si es un puño verdad y hay muchos controles muchas cosas de que por ejemplo yo no tengo mucho que no voy a barrio yo sé muchas cosas que hacemos en los barrios sinta y sinta y me entienden a que mira que fulano que por aquí que por allí y mayor que trabajo una emisora que tengo que ver entiende hay muchas cosas que suceden pero bueno estas son de las cosas que se siguen agregando a este tema de anuel doble a de este concierto de estas personas apresadas de la identificación de ellos de lo que representa de lo que en un momento se podrá también dar como información clara y precisa de quienes eran y que hacían ahí al hombre le tenían un tranque entonces en el caserío supuestamente eso había un tranque y esperaron el momento perfecto como dice mariachi para poder ejecutar la jugada y es lo lógico conejo te digo porque porque yo no creo que tampoco los tigres iban a entrar y que ese caserío y se iban a cargar y que par de gente y que para ver qué es lo que con anuel me entiendes o sea yo lo veo prudente de que también sea o no sea un código o una ética de la calle pues ellos cuiden al ciudadano que no tenga nada que ver con eso que a veces no lo cuidan y se la ventre de cuatro gente lamentable lamentable es lamentable también de que pasen cosas como esta pero vamos a esperar a las autoridades que digan que hablen que expresen realmente quiénes son a qué se dedican y que hacían en ese lugar porque yo no son de ahí no no son de ahí seguimos acá está en el canal de luis cho vamos ya y 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